Nosotros ya lo habíamos tratado en la bancada, se había estudiado por parte de la bancada del Partido Nacional, se hizo alguna propuesta y alguna consideración a lo que se había manifestado en su momento por los asesores de la Junta Departamental, lo que se tomó a bien por parte del Ejecutivo en la voz del compañero Jorge Reyes. En realidad también destacar que algunas dudas se habían generado de acuerdo a lo que había manifestado en la última sesión de la Comisión de Legislación ADO, que había estado presente. Ha quedado claro que lo que se dijo acá o constaba de ellos del conocimiento necesario o no habían estudiado en forma directa lo que es este nuevo estatuto que ha llegado para la aprobación de la Junta Departamental. Lo que dijeron fue infundado. A lo que se refirieron y dejaron, yo no participé, debo decirlo, pero sí leí el acta, a lo que se dijo por parte de ADEOM fue refutado en cada una de las palabras por el director Jorge Reyes. Queda claro que lo que se plantea está contemplado en este nuevo estatuto, que no son 54 artículos, sino que en uno de sus artículos contiene 167 normas, artículos más, que eso es lo importante y lo trascendente.